La skin del chapulín colorado, así es damas y caballeros, hoy viene una review básica, bastante corta y bastante bonita de la skin del chapulín colorado, inspeccionar como se ve en juego con gameplay y todo incluido ver como funciona la skin, como se ve, como todo, al final va a haber un puntaje y este va a ser el que yo le voy a dar dependiendo de cada uno, la skin, bueno el paquete viene con la skin, la mochila, el pico y su baile que el baile va a una velocidad normal, no como el naruto u otros bailes que van rápido, este va a una velocidad normal porque a veces se siente que hace falta una buena skin o cuando sienten que hace falta algo importante en su tarquilla sep, esta es para eso, la skin como tal se ve muy bien, no tiene la delta por desgracia pero están todos estos personajes, yo me compré solo el paquete, así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy día que no, panda el cúnico, chipote chillón y el chapulín colorado, claro que sí primero que nada, así se ve, cayendo si uno puede moverlo para la izquierda y la derecha y se mueve con la antena así se ve construyendo agachado picando y la mochila al parecer hace un sonido cuando hace un sonido cuando matas, pero no estoy seguro, tendría que ver si es realmente reactivo o no porque dice hace un sonido, pero en ningún momento se muestra cual es sí, la skin está muy bonita, es una skin bastante delgada yo sé que Chespirito en realidad no era tan delgado, pero queda bastante bien la verdad es una skin que yo recomendaría bastante y si te la quieres comprar primero mírate este video porque la verdad es que acá estamos probando todo con armas voy a buscar armas y continuamos esta parte toma, 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 toma mi hermano Chespirito era un crack había demasiados personajes y se imaginan que hubiese salido el Chespirito buen pero con los pero con todos los con todos los los estilos y los personajes que ha venido interpretado pico y si voy a partir culos mejor mejor, mejor, si, 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 si tiumba acaba de atropellar a alguien oh, espérate esta wea puede ser pa 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 vaya vale, callan pa perra eso es, eso es, eso es, eso es, eso es corre, mi niño, corre iré por ti de todas formas, perra eso estuvo épico hermano, no voy a mentir ahora sí quién es la puta ahora, eh quiero que me lo digas a la cara, perra lo mismo que me intentaste decir cuando estaba acá otra vez tu perra ¿qué? la verdad es que yo le doy un 10 de 10 gameplay y todo en general lo único que sí la mochila está bonita pero sería bacán que hiciera algún tipo de sonido no lo hace fuera de eso yo creo que es una mochila muy 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 bonita pero yo preferiría por ejemplo usar las 15 la mochila ehm si quieren ver la gracia de Chespirito de la pantalla y todo eso o sea, si quieren ver al chapulín colorado pero no tiene los suficientes pavos pueden fácilmente comprarse una de estas yo creo que yo por ejemplo les recomendaría esta es bastante... es bastante bonita y... ¿por qué se los digo esto? porque... aunque Chespirito esté acá con nosotros acá vale 1200 y no todos tenemos 1200 pavos y se ve idéntico el personaje ya sea con esto o con el otro lo único que cambia es el color de piel pero... se vería solo las manos en ese caso no... no es nada más y a lo mucho porque el color de piel igual es bastante normal no... no es... no es raro no sería tan difícil por ejemplo comparar uno con este o con este o con este... a ver yo creo que el que más se parece es este por las manos si quieren ver alguno parecido así como idéntico idéntico está ese pero bueno... esta fue la review yo creo que le doy un 10 de 10 al personaje definitivamente se ve muy bien es un personaje de la infancia de mucha gente y se los recomiendo comprar totalmente yo lo más probable es que la use demasiado o muy poco la verdad depende de mi y sin nada más que decir nos vemos a la próxima chau 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 Gracias.